A todos los jóvenes que terminan la secundaria, los invitamos a que continúen estudiando la preparatoria y una carrera técnica a la vez, en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario. Esta es una magnífica oportunidad para prepararte cerca de donde vives. Pide informes en la presidencia municipal o a los teléfonos 730048 y 730050. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.